El Gobierno Municipal de Toño Ochoa te invita a festejar el Día del Amor y la Amistad con el programa de actividades Amorcito Corazón, que el Instituto de Desarrollo Humano Indeval, a través de la Dirección de Arte y Cultura, ha preparado para todos los duranguenses este miércoles 14 de febrero, en punto de las 17 horas. Amorcito Corazón dará inicio con una callejoneada que recorrerá el corredor Constitución, partiendo desde la calle Coronado. A su paso, los asistentes disfrutarán de música y baile en vivo que estará a cargo de distintos artistas locales, además de estatuas vivientes y pintacaritas para festejar en familia el Día de San Valentín. Las calles del Centro Histórico continuarán llenándose de amor y de alegría con la presentación de la rondalla de la UTD, Luna Azul de la Esmumex, Mariachi Tradición Mexicana, Cuarteto Guadiana, Grupo Acústico Sentire da Corda y Cuarteto Minueto, que estarán presentándose hasta las 22 horas en Corredor Constitución y 5 de febrero, donde además habrá regalos, rifas y muchas sorpresas para todas las familias. Para continuar con esta celebración, la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas presenta el ciclo de cine Festival del Amor y la Amistad del 13 al 25 de febrero, donde estará proyectando películas de drama y romance para toda la familia entre sus tres horarios habituales. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.